Buen día, mi nombre es Carlos Martínez, Director de Investigación y Desarrollo y Propagación aquí en Darwin, Colombia. En el día de hoy estoy con ustedes junto a Chris Feifo en este video, nuestro representante de productos, quien sabe mucho de plantas, pero poco de español. En el día de hoy nos estará hablando de las buenas prácticas para la propagación correcta de las butleyas, especialmente de la serie Chris Alice, uno de nuestros nuevos lanzamientos en este año. Nos está hablando en este momento muy emocionado, se hizo amigo el conductor de UPS, entonces sabe que la caja les llegó a las 10 y 9 de la mañana, así que buen punto si ustedes se quieren hacer amigos para tener un récord de las horas de llegada y entrega de nuestros productos a su finca. Como siempre, lo primero que va a hacer y que lo que se está haciendo en este momento es registrando la temperatura de una de nuestras cajas internas. Recuerden que no debería exceder los 18, 19 grados centígrados, algo así como 70 grados Fahrenheit para asegurar la buena calidad del esqueje. Nos recomienda que ustedes hagan una inspección del bolsillo. Nuestros esquejes están empacados en esa bolsa plástica y están recubiertos por ese papel húmedo, el cual nos ayuda a mantener la frescura o una correcta hidratación en los esquejes y que el agua se quede en el esqueje como tal, evitando la condensación externa en la parte de afuera del bolsillo, lo cual sí puede afectar la calidad del esqueje que encontrarán. Ustedes encontrarán los esquejes ordenados, con buena estándar, buena homogeneidad internamente. Para el caso de las butleyas, las cuales suelen ser susceptibles a ácaros, nos recomienda que tengan a la mano una de estas, una lupa, y que hagan una inspección visual en la parte de abajo de las hojas, en el embés, con el fin de buscar cualquier ácaro adulto o algún huevo que puedan encontrar. Claro que aquí en Colombia somos bastante buenos controlándolos, no debería ser problema para ustedes. Las butleyas suelen ser un tipo de esqueje que suele deshidratarse. Entonces es importante que ustedes vean que el esqueje está turgente en el momento en que lo van a sembrar, que el estándar sea el correcto, y a pesar de que ese esqueje que está mostrando ahí, dice que es algo pequeño, no debe darles ningún problema en el enraizamiento y va a dar origen a plantas bastante robustas y de buenas brotaciones. Para el momento, el stick de los esquejes. Importante, siempre recuerden la preparación inicial del sustrato. En este momento, Chris nos está hablando de que el pH en el medio no debe ser superior a los 6.2 para las butleyas. Nos recomienda que prefiere medios sueltos, los cuales sean así en ese estilo de bandejas. No recomienda los L-Pots o los L-Plugs, ya que generalmente suelen tener medios muy compactos. Ustedes los verán. Y un medio compacto reduce la cantidad de aire libre y aumenta la retención de agua, lo que va a generar encharcamientos y sí va a generar problemas. Nos hace énfasis en el uso en hormonas para los esquejes. La mayoría de los productos que usen, usen hormonas en la base. En este caso nos sugiere, nos recomienda un ya conocido hormodil 1, o ácido indolbutírico, IVA, a una concentración de mil partes por millón, el cual deben colocar en la base del esqueje, no más sacudir cualquier exceso que tenga. Adicionalmente, nos dice que los Grubber se están moviendo mucho hacia SK IVA, el cual es básicamente el mismo IVA, haciendo el butírico, pero con una fórmula que incluye potasio, lo cual lo va a ser soluble en agua y nos va a permitir una aplicación foliar en forma de spray. Después del stick, recuerden siempre utilizar un buen volumen, el cual garantice que queda cubierto completamente nuestro esqueje y que llegue a la parte de abajo, al sustrato, donde queremos que actúe. Y un tercer producto que nos recomienda indispensable el uso es el Peijant, básicamente un fungicida que aliviará cualquier estrés que pueda tener el esqueje y evitará problemas futuros con hongos. Adicionalmente, asegúrense, nos hace énfasis en que las butleyas no deben tener cualquier inducción prematura o botones florales en este punto, ya que esto sí puede afectar o disminuir el enraizamiento, y que al momento del stick ustedes no entierren mucho el esqueje en el sustrato. Eviten que las hojas basales, es decir, el primer par de hojas queden en contacto con el sustrato para evitar cualquier pudrición que podamos tener a futuro. El medio no debe estar saturado completamente, si recuerdan la escala del 1 al 5, deben manejar más o menos un número 4 en el sustrato y esto nos ayudará a que el esqueje se desarrolle bien. Aquí ya en temas de propagación, dos semanas después de que hemos hecho un stick en nuestros esquejes, noten la calidad de las plantas como se ven turgentes, no deshidratadas. En este caso, Chris nos dice que la bandeja la tuvo con calor, con una calefacción en la parte de abajo, lo cual incrementa el enraizamiento, más o menos unos 70 grados Fahrenheit, algo así como 21 grados centígrados. Nos hace énfasis en que las bootleas son de días largos, entonces no van a crecer, no se van a desarrollar muy bien en días cortos, así que en meses de días, de noches, noches largas, perdón, como tal en invierno para ustedes, utilicen días extensivos. Mantengan un régimen de mis bajo apenas para que el esqueje no se deshidrate, no se marchite. Recuerden que es muy fácil y nos repetirá y me encargaré que ustedes lo tengan siempre en cuenta, eviten que el medio esté muy saturado, más de lo normal. Nosotros solemos perder más plantas cuando el medio está sobre irrigado, es decir, mucha agua, que cuando tenemos esquejes más secos. Entonces, el punto es también aquí no utilizar fertilización en el mist, mantener un nivel bajo de sales en nuestra agua y una vez esté enraizado, ya como lo ven ahí, sí podemos utilizar fertilizantes del tipo Calmac para generar un mejor tono en nuestros esquejes. Y siempre recuerden el pinch justo en ese punto, antes del trasplante, lo cual nos aumentará la brotación que tengamos en nuestras plantas finales de las bootleyas. Eso es todo en el video, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden darwinperennials.com. Muchísimas gracias.